Después de una larga sesión y tras un polémico proceso, las comisiones de puntos constitucionales del Senado de la República solicitaron la devolución del decreto que fue rechazado por la mayoría para que la Guardia Nacional pase a la defensa nacional. Ahora se va a analizar el texto o trabajar en una nueva iniciativa. Morena señaló que podría construir un nuevo proyecto. Comunidades de la Reinsar y el Chanal entregaron a Rutilo Escandón, cadenas gobernador de Chiapas, acuerdos para erradicar la violencia hacia las mujeres. El mandatario expresó su satisfacción al ver que más comunidades son parte de estos acuerdos en los que la localidad pionera fue Chuchiltón, la Reinsar, con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en un plano de igualdad. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaní Zámano, resaltó que este acto es histórico. El presidente López Obrador logró con los empresarios del sector alimentos acuerdos para que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio. Esto lo dijo el procurador federal del consumidor Ricardo Schelfi, que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio en los próximos días, aseguró. El presidente anunciará las medidas que se van a aplicar. Con la información de La Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.